y qué tal cómo estáis pues hoy toca ir a un estudio de grabación hacer de coreógrafo no hacer sino ser y me toca enseñar a unos japoneses a bailar mejor su coreografía para que luego la interpreten en el casting espero que los japoneses se les dé bien y los movimientos de les haga fáciles así que bueno esa es mi anécdota de hoy mi trabajo que va a consistir en mi día iba a dar clase pero al final me llamaron roberto roberto me llamó que es el que se encarga de llevar el estudio la productora y vamos a ver espero que todo salga guay que me cojan más veces como antes y vuelta al ruedo a la televisión detrás de las cámaras